Hola y muy bienvenidos a un nuevo episodio de la Liga de Iluminaciones Podcast. Yo soy Grace, madrina, entrenadora y mentora espiritual y de mentalidad para el reino del Señor. Jesucristo, les doy la gran bienvenida a todos los que sintonizan. Muchísimas gracias por suscribirse a nuestro canal en YouTube, canal de la Madrina Grace. Muchísimas gracias por apoyar el canal. Gracias por todos sus comentarios, por sus likes. Gracias por compartir los videos. Es a causa de ustedes, familia real, que el canal sigue creciendo por causa de su apoyo, darle me gusta por apoyar, familia, por apoyar. Dios está haciendo la maravillosa obra mediante nosotros. Así que hay que permitir que Dios haga la obra mediante nosotros. Y de esto se trata la plática de hoy, familia. Cuando Dios quiere usar a sus hijos, sus hijos tienen que empezar a poner muchos límites con cosas y personas que ya no pueden venir contigo. Ya no pueden venir contigo. Donde en una época en tu vida donde todo el tiempo estaban ahí contigo y aunque quizás no querías que estuvieran ahí contigo, seguían ahí contigo porque era la costumbre y porque no conocías de otra o porque no podías estar solo o no podías estar sin compañía, llega a un punto donde ya no pueden venir contigo porque lo único que están haciendo cuando están en tu vida es división. Esa es la palabra, división. División en todo. Llevan y traen, llevan y traen. Y dice Dios, ¿cuándo es suficiente? ¿Hasta cuándo es suficiente? Cuando dirás suficiente, basta, llevando y trayendo. Pasando por estos ciclos tóxicos, con estas personas divisivas. Cuando lo único que sientes es dolor, cuando lo único que estás viviendo es mortificación tras mortificación, ansiedad, malestar de espíritu, pérdida de energía, pérdida de tranquilidad y paz en tu hogar. Esos son síntomas de una enfermedad. Son síntomas de un desorden. Esos síntomas, cuando se manifiestan, es porque algo, algo sucede. Y tenemos que saber cómo diagnosticar, usar nuestro discernimiento. ¿Qué les digo? Estamos en una guerra espiritual. Es preciso que dejemos que las personas nos malinterpreten. Nos, si ellos nos quieren juzgar de alguna manera, malinterpretarnos, no entendernos, hay a ellos. Nosotros tenemos que estar a gusto con que ellos piensen lo peor que quieran. Escuché al Dr. Keenan Bridges decir eso. Muchas veces, muchas veces, muchas veces, que la gente te malinterprete, es una bendición de Dios para ti. Que la gente te malinterprete, es una bendición de Dios para ti. No tienes que explicarte. No tienes por qué aclarar nada con ellos. No tienes por qué aclarar las intenciones de tu corazón. Si tan solo entendieran mis intenciones son buenas, si tan solo me entendieran, supieran lo que hay en mi corazón. ¿Qué importa? ¿Qué importa? Que no te entiendan, que te malinterpreten. ¿Sabes que hay personas que ya formaron una conclusión de ti y nada de lo que hagas o digas los convencerá de lo contrario? Nada. Aunque trabajaras con la Madre Teresa. Aunque dieras a todas las obras, las fundaciones caritativas de beneficencia. Como dijo el Dr. Keenan Bridges, te tomaras fotos retratándote, rescatando gatitos de los árboles. No les importa. Porque ya formaron una conclusión de ti. No me importa. Que no te importe. Si piensan que tú eres la bruja malvada del norte, este, oeste y el sur del mago de Oz. Que no te importe si piensan que eres la bruja malvada del norte, este, oeste y sur. Que piensen que eres el mismo anticristo. Me dice Dios, lo que a ti te debe de importar, no es tu reputación con ellos, sino tu carácter. Tu carácter, no tu reputación. La cultura del cancelamiento dice, por lo que fulanito o fulanita dijo hace diez años, hace tres años, lo tenemos que cancelar. Y ahí van las personas, ay, pidiendo disculpas y perdón. Ay, no, yo no quise decir eso, pero es que me malinterpretaron, yo no quise decir esto. No. Debe decir una cosa, un elegido. Un elegido. A otro diablo con este, a otro, a otro diablo, a otro diablo con este, con este hueso. Miren. A otro perro con este hueso. Como dicen en inglés, own up to it. Own it. Confiesa. Responsabilízate. Para esas personas que dicen, oh, no, yo no lo quise decir así, es que me estás malinterpretando. No, no, sí, lo dije, lo dije, lo dije una vez, lo dije así, ¿y qué? Pero hay personas que viven de las limosnas de otros, que no soportan que otros tengan una mala opinión de ellos. Que no soportan que los vean como si fueran el mismo, la misma bruja del mago de Oz. Cuando te importan demasiado las opiniones de los demás, jamás tendrás éxito. Y si vemos en la vida de nuestro Señor Jesús, Él no pedía perdón. Él no se disculpaba. Él hablaba verdad. Y Él les decía sus verdades. A esos hipócritas. Como dice nuestro Señor Jesucristo, no tenía pelos en la lengua. Y hasta cuando le preguntaron que si Él era Rey de los judíos. ¿Tú lo has dicho? No, yo, ¿verdad? Tú lo has dicho. Ay, gloria a Dios. Él dejaba que el enemigo se pusiera la soga al cuello. Y eso, familia, es lo que tiene que hacer un elegido. Dejar que estos demonios se pongan la soga al cuello. Le pido al Señor que nos dé discernimiento para saber discernir entre lo que viene de carne y sangre y lo que viene de los demonios. Pero es una guerra espiritual y nuestra lucha es contra estas potestades. Y como de lugar, se quieren meter en tu vida. Quieren meterse a tu espacio, a tu rincón, a tu espacio sagrado. Porque no respetan límites. Y si no los dejas entrar, tú eres el mismísimo diablo. Porque no pueden suponer que, oh, este es un límite y debo respetarlo. No, si no me dejas entrar, eres el mismísimo diablo. Eres el anticristo. No me dejas entrar a ese rincón especial, a ese espacio personal de tu vida. Eso que te ha costado a ti lágrimas, sudor y sangre. Si no me dejas entrar ahí, tú eres mala zeta. Tú eres el diablo. ¿Por qué? Porque no les permites que vengan a enlodar, a ensuciar, a hacer giras tu jardín. Pero de allí, hay personas que les importa demasiado la opinión de estos. Y se explican de más. No, no me malinterpretes, no quise. Mira, lo que pasa es que ahorita, y mira, tienes que comprenderme, ahorita no. Si tú no puedes respetar mis límites, si tú no puedes respetar esta línea que he delineado, esta línea que he trazado, tú no mereces ninguna explicación de mi parte. No mereces que yo me explique. Estas personas no merecen que tú les expliques nada. Si ellos son tan inmorales que no pueden siquiera respetar un límite. Porque al final, lo único que quieren es salirse con la suya, quieren conseguir lo suyo a como dé lugar. Pues entonces aprendamos de ellos. Un elegido también tiene que postrarse sobre la palabra de nuestro Padre Celestial y decir, de aquí no pasas. De aquí no pasas. Les voy a decir una cosa, familia. Yo no me llamo cristiana. Y no estoy diciendo que hay algo de malo en el título de cristiano. Lo que pasa es que en la cultura, especialmente en esta cultura de hoy, eso de ser llamado cristiano, te define, dejas que eso te defina y eso es lo que te tiene confinado. ¿Y cuál es la imagen del cristiano? Un tapete. Esa es la imagen que tienen las personas de un cristiano, que es un tapete que te puedes limpiar los pies sobre esa persona porque esa persona ama a Cristo y no te va a poner un límite. Por eso tenemos que ir también al Antiguo Testamento y ver cómo los hombres y las mujeres de Dios en el Antiguo Testamento lidiaban con el enemigo. ¿Jael? ¿Qué hizo Jael con Cisara? ¿Qué hizo Josué con sus enemigos? ¿Qué hizo Salomón con los enemigos de su padre David? ¿Qué hizo Abraham cuando secuestraron a Lot? ¿Qué hizo David con sus enemigos? Porque la guerra no es contra sangre y carne. Quiero que entiendan esto. La guerra no es contra sangre y carne, es contra estos demonios. Es contra estas medusas del mundo espiritual. Estas serpientes. Serpientes. Culebras. Tenemos que defenderlo a nuestra familia como de lugar. Y si nos malinterpretan, con tal de que tú sepas que tú lo has hecho en la integridad de tu corazón y que Dios no te condena y no te acusa, no tienes por qué aclarar nada con esta gente. No tienes por qué aclarar absolutamente nada con ellos. Que te malinterpreten porque esta es la protección de Dios sobre ti. Tienes que aceptar que no puedes salvar a todos y tienes que aceptar que a no todos les vas a caer bien y esto es good, es bueno. Que no le caigas bien a todo mundo. ¿Acaso el Señor Jesucristo le cayó bien a todo el mundo? Cuando se está haciendo la obra del reino de Dios, no le vas a caer bien a todo el mundo. La oscuridad y la luz no tienen comunión. Y cuando la luz brilla en la oscuridad, la subyuga. Y esto es lo que no quieren, ser subyugados por la luz. Es decir, la luz que emana de ti porque tienes al Espíritu Santo. Es que no debemos de estar buscando tener comunión con la oscuridad, familia. Esos días se acabaron. No debemos de estar buscando tener comunión con los de la oscuridad. No se nos llamó para hacer party party con ellos. Y para que nos entiendan y no nos malinterpreten, la oscuridad siempre va a malinterpretar la luz. Porque no la comprende. No la entiende. Esto está en Juan. Y lo que está en la oscuridad huye cuando llega la luz. Otra cosa que es muy importante como elegido, tienes que aprender a estar solo. Es decir, tienes que saber estar a gusto, en paz, en serenidad y tranquilidad estando solo. ¿Conocen a esas personas que que dejan de hablar con con un cierto alguien y luego después no soportan estar solos y van y recogen otra vez la relación y van y se meten otra vez en esa relación porque no soportan estar solos? Ahí te acarreas problemas. Especialmente cuando Dios ya te reveló cómo es tal individuo. Cómo Dios ha permitido que los caches, los agarres infraganti, mires cómo hablan de ti, mires cómo hablan de los tuyos, miren cómo se comportan, miren cómo te tiran de cabeza. Dios ha permitido en varias ocasiones que tú los veas como son, se les cae el semblante como se le cayó a Caín. Entonces de ahí te corresponde a ti tomar una decisión. Pero hay gente que no puede estar sola, no puede estar con sus propios pensamientos, con su propia persona, su propio carácter, su propia sombra, necesitan tener a alguien a un lado. Pero de la desesperación admites a un enemigo encubierto. es una bendición saber estar solo, saber estar en paz contigo, donde no no sientes ganas de que nadie te busque. Es una bendición y es importante, particularmente para un elegido, porque este tiempo es para Dios y para ti. Es que ya no hay nada sagrado, ¿verdad? Que ni la privacidad es sagrada, todo tiene que orearse, ponerse en el social media. y luego nos preguntamos ¿por qué andamos en boca de todo? Porque nosotros mismos nos ubicamos ahí, proporcionamos. deja que la gente llegue a cualquier conclusión que quieren tener de ti. Al final del día no es tu responsabilidad, tu obligación aclarar las opiniones que ellos tienen de ti, opiniones según de quien vengan. ¿no ves que es así también como el diablo se aprovecha? Cuando eres de ese tipo de persona que todo el tiempo tiene que darle gusto a la gente, que tienes que complacer a la gente, conocientes esa necesidad de querer complacer a la gente, esto es un ídolo, la opinión de las personas la has convertido en un ídolo. Que piensen lo que quieran y que hablen lo que hablen. Lo único que a ti te debe de importar de complacer es a Dios, es darle gusto a Dios, de agradar a Dios y luego después de ahí que te importe tu carácter, no tu reputación con ellos y esto va para cualquier persona en tu vida ahorita que te ha mal interpretado. de por sí un elegido esto es gran parte del terreno, nos mal interpretan, hablan pestes de nosotros a nuestras espaldas, nos mal interpretan, llegan a unas conclusiones radicales, hasta te llaman al hijo del diablo si es posible. ¿Pero que no ves que es así? ¿Es así como se cumple esa profecía? ¿Por causa de mí? Dice el Señor Jesús. ¿Serán odiados? Esto va para las personas que de veras tienen una relación con el Señor, que de veras están llenos del Espíritu Santo y que te han dicho eres hijo del diablo, eres lo que decían de nuestro Señor Jesucristo, que todo lo que hace es mediante el Belzebú. Cuando le dijeron que él hacía los milagros mediante Belzebú, que él sacaba demonios mediante Belzebú, pues si yo los saco mediante Belzebú, ¿mediante quién los sacan sus hijos? O sea, los hijos de sus acusadores. O sea, los dejaba pensando. No trataba de aclarar. No, yo soy el hijo de Dios. No trataba de aclararles nada. Quédense con su malinterpretación. Yo no le arrojo mis perlas a los cerdos. De veras que es una gran bendición de Dios que algunas personas te malinterpreten porque ya formaron sus conclusiones de ti. Tienes que ser libre de esto. Tienes que ser libre de esta idolatría de complacer a la gente, de querer tener a todos que te miren de una manera. No yendo muy lejos, esto es lo que hace el narcisista. Quiere que todos tengan una buena opinión de él. O sea, una opinión majestuosa o si eres lo máximo o si recibiendo la adoración de todos. No. Quédate con tu adulación barata, hipócrita. Oh, sí. Quédate con tu adulación de dos centavos. Con tu adoración. Con tus complementos. Con tus halagos falsos. Que vienen con un beso de Judas. Quédate con eso. Pero a mí déjame en paz. Porque lo que tenemos que valorar aquí es nuestra relación con Dios por sobre encima de todas las cosas y valorar más nuestra paz. Que eso sí no tiene precio. Porque las adulaciones de ellos, los halagos, los complementos de ellos, muchas veces te cuesta caro por lo barato que son. Te cuesta caro. Por último, deja que la gente te malinterprete. No trates de aclarar nada. Que piensen que eres la bruja malvada del norte, del este, del oeste y del sur y cuántas quieras. Cuántas brujas quieras. que piensen que eres el mismísimo anticristo. Pero tú nada más ten por seguro en tu corazón que tú estás haciendo de un espíritu puro y con integridad. Y por salvaguardar tu corazón y tu paz. Si ellos no tienen el mínimo respeto para querer respetar tus límites, entonces no se merecen que tú les des una explicación. Por eso no nos llamo cristianos, nos llamo hijos del Dios Todopoderoso Omnipotente Altísimo Jehovallire de los ejércitos. Allí tienes que saber tu identidad, ¿eh? Porque el diablo te viene con esto. Bueno, no que eras cristiano, no que tú ayudabas al prójimo, no que tú vas a la iglesia, no que tú hablas en lenguas, no que tú oras, no que tú sí, diablo, sí hago todo eso. ¿Y qué? ¿Crees que porque hago todo eso tienes derecho a pisotearme? ¿Tienes derecho a tratarme como si fuera un tapete de quinta? Dile al diablo esto. Especialmente cuando ya se me mostró quién eres en verdad de doble cara. Algunas de esta gente te habla con la lengua que está partida en dos, como serpientes. Y porque sigues con este ídolo en tu vida de complacer a la gente, le sigues dando por su lado o porque no puedes estar solo, le sigues abriendo la puerta. Y cada vez es lo mismo y lo mismo y lo mismo. Les abres la puerta, llevan y traen, llevan y traen y te involucran en unos chismes y en un drama y son esos que dicen no me gusta el drama los que más les encanta el drama por eso te lo dicen para despistarte o si hay que desenmascarar al diablo así trabaja el mismísimo diablo no me gusta el chisme no me gusta el drama pero bien que se involucran en ello y te involucran en él ¿cuántas veces dice Dios vas a seguir abriendo la puerta a estos ghouls a estos demonios a estos lobos vestidos de oveja que solamente te están robando la paz quitando el gozo y la alegría es más ya está en tu cuerpo en tu salud física y mental se están metiendo o si esto es una guerra espiritual familia eso es lo más urgente de todo que tenemos que dejarnos de sentir lástima por estos demonios y llamarlos lo que son porque aquí lo más importante es preservar nuestra relación con Dios nuestra relación con el Espíritu Santo nuestra paz nuestra alegría la alegría gloria a Dios la alegría el gozo del Señor esa es tu esa es tu fuerza y si te la quitan que que tienes más vale no tenerlos en tu vida porque te costará caro gracias por escuchar que te mal interpreten es una bendición de Dios déjalos que piensen lo que se les antoje no hagas ninguna aclaración no merecen tu explicación no merecen una aclaración porque ellos te aseguro ya algunas veces no todas las veces pero algunas veces ya formularon un concepto una conclusión de ti y nada absolutamente ninguna obra caritativa que hagas nada que hagas por ellos nada que hagas por otros los convencerá de lo contrario te estás engañando que se te caigan la venda de los ojos gloria a Dios gracias por escuchar el podcast de la liga de iluminaciones yo soy Grace Madeline espiritual y los veré muy pronto en el próximo episodio shalom salam y los veré y los veré y los veré